Y estamos trayendo un espectáculo nuevo, cada vez que venimos, venimos con un formato distinto, siempre con esta idea de los violonchelos del folclore, nosotros nos consideramos los creadores del violonchelo criollo, son estos instrumentos que ven acá, son violonchelos normales, o chelos, porque hay una persona que piensa que chelo y violonchelo son instrumentos distintos, es el mismo instrumento, pero tocado de una forma como para bailar, que es lo raro, porque es como un instrumento por lo general para orquesta, y nosotros lo usamos en el folclore y para bailar, y cada vez nos fuimos metiendo más en ese mundo de la danza, un espectáculo todo compuesto de danzas argentinas, instrumentales, cantadas, al que le gusta un poco bailar folclore se le van a mover las patitas ahí escuchando. Vamos a tocar con Axel, que es un bombista de acá, invitado a trío, es un concierto dinámico, la gente, bueno que nos vean, tenemos un material nuevo en Youtube, que está muy bueno, que es un poco de esto de lo que traemos. ¡Gatito! Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer, dicen que las penas matan, yo digo que no es así. Que si las penas mataran, ya me habrían muerto a mí.